Baila y goza, con luz y pila caridosa No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso Cumbia Sabros y sitio Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me dientes corazón Baila y goza, con luz y pila caridosa Desde Colombia, mezcla en vivo DJ Edier Mixer No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso Papá, yo tuve papá, tuve amores escondidas Pero tengo que decirte algo que me ha sucedido Papá, papá que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acaricia, nacen de uno lo que quieren Papá, yo fui con el novio mío Papá, al apartamento del papá Papá, no encontrábamos que hacer, papá Nos pusimos a jugar, papá, papá Entonces se puso a hacerme costillitas por acá Sentados en el sofá, mirando televisión Papá, quien confiesa sus pecados tiene derecho al perdón No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso No me digas nada porque yo me imagino ya que te paso Mezcla en vivo DJ Edier Mixer Y seguimos bailando con la calidosa de Lucy ¡Wey, ha! ¡Wey, ha! ¡Wey, ha! Mami, ¿qué pasó? Pues que bailamos con la calidosa de Lucy Báilalo, Eduard Tamayo Hasta las 15 de la mañana ¡Wey, wey, wey, wey! Sabrosito ¡Sí, guau! ¡Hey, hey, hey, hey! Mezclando para ustedes DJ Edier Mixer Báilalo Luis Gutiérrez Con sabrosura Para Stephanie Yaira Y Santiago Báilalo con sabor Talento caqueteño Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me dientes corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde lo conocí Y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer Pero yo me enamoré Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me dientes corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me dientes por favor DJ Edier Mixer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!